¡Vale! 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 Vuelve, va fe, va fe. ¡Rodrig, ayuda a mi chico! ¡Aquí está ahí! ¡Anteto, consumidos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos, Sabadell! ¡Vamos, Sabadell! ¡Vamos! 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 ¡Van igual que otro gol! ¡Va igual que otro gol! ¡Vamos! 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 Y bien para último… ¡Tiene el tema de remedies! ¡Con rival, líquimo! ¡Con rival, líquimo! ¡Líquimo! ¡Con el rival que llega! ¡No hay valor! ¡No hay valor! ¡No hay valor! ¿Por qué, por favor? ¡Acabo, acaba! ¿Que se puede sacar de esas palas? ¡Bien, sacado! ¡No hay valor! ¡No hay valor! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Presa al arco de la caseta al hombre! ¡Al hombre! ¡Presa al arco de la caseta al hombre! ¡Voy, voy! ¡Presa! ¡Voy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí se va va a atacar ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bala, vamos! ¡Segundo, esta unión! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera!